hola amigos los amigos como estas que presenten bastante bien y hoy les traen un nuevo gameplay de microsoft progredito en la versión 1.2.2 bueno amigos este me dicen ahi porque vas a hacer un placer otra vez porque tuve que botar mi mic a poquito porque no tengo tantos datos amigos te voy a enseñar a mi nombre de video de la iglesia mas serie a serie numero 4 vamos a revoarlo sera mas preceptorios amigos esto lo vamos a ir a jugar crear mundo crear nuevo mundo y bueno pues en el mundo vamos a ponerle serie con otra ubicación y mapa principal en miembro vamos a dejarlo asi tipo infinito los trucos no los voy a poner amigos porque no tengo dificultad ponerlo en dificil amigos vamos a irnos a crear mundo eh amigos este si me creo porque tuve que descargar micro otra vez y esta vez si lo pucha tuve que comprarlo tuve que comprarlo no nos dejo el cofre no nos dejo el cofre este a ver tenemos otra aldea tenemos muchas aldea amigos si puedo llamarlo suscriptorios porque tenemos muchas casas y cultivos tambien tenemos pero quiero saber en donde ha dejado el cofre ¿donde ha dejado el cofre amigo? noo manche me caes ya no tengo que quitar esto porque es en la vida ay diosito porque si nos quito esto se que voy a hacer amigo se escuchan algo asi porque estan tomando mi casa ahorita nos vamos a ir para allá quiero saber en donde ha dejado el cofre de bonificacion amigos quiero saber donde ha dejado el punche cofre bueno amigos ya que han encontrado el cofre pero creo que aqui no nos necesitar alimentar quieres mas verga hey no te vayas perdona no lo quise matar no lo quise matar pero creo que aqui no nos podemos como que no nos podemos perder amigos porque tenemos muchas aldeas y no nos podemos pudimos con los dominos mas en verdad porque tenemos muchas aldeas ahorita vamos lo primero que tenemos que hacer es buscar las maderas porque ahorita vamos a ir a buscar el cofre que el no me lo dio o no me lo dio no se si ya se salio o no me lo dio a ver si esta lento hostia que no suena duro ok pongamonos en la casa que suena duro Si suena feo te pondré música de fondo o si, porque suena muy feo, toca poner música de fondo porque suena muy feo en la madera y unas cuantas cosas necesitas en la madera. No sé dónde estará el cofre donde esticaste hermano, verdad. Estamos en un lado, pero no sé de dónde. No sé de dónde está. Está para acá, querido, yo lo vi por aquí. Por aquí arriba. Cofre de mierda. Cofre, dónde estará. Cofre. Ahora que no lo activé. Ahora que no lo activé, déjame ver el ajuste. Yo creo que si lo ve. Cofre de magnificación, ahí está. Cofre de mierda. Pero no lo encuentro. Puto cofre. A ver. No lo encontré. Madre mía. Entonces busquemos. Los extremos de aquí. A ver, creo que ahí. Y ya. Esto es lo que decido. Acá. Aquí hay madera. Aquí había madera. Un pico. Creo que vamos a ver los próximos están. Cofre. Cofre. Yo te encontraré. Cofre. Yo te encontraré. Cofre. Lo primero es. Vamos a ir a. A minar. Vamos a ir a minar. Aquí está. Aquí está. Vamos a ir a minar. Sí, le tengo que ir. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Hierro. No encontré hierro. Pero tú me vas a buscar piedras. Porque sabes que con pico de madera no te puede romper hierro. No me puedo poner creativo porque no tengo. No de después. Trujos. Es. Yo. Y otra cosa. Que es otro motivo que hizo. Era. La serie. Porque. Tenieron que tenía creativos y ya eran la serie. Entonces tuve que. Que cambiar la serie. y 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